Sí, estamos acá en Casa de Gobierno, frente a Casa de Gobierno, desde hoy, el día temprano, de 8 y media hasta ahora, estamos, no hemos tenido respuesta, no ha salido nadie a dar alguna respuesta, ¿no? A ver cómo se está, qué es lo que están haciendo, con el dinero, ¿no? Que deberían abonar a la gente, porque se han paralizado la obra, ¿no? Con las suspensiones estas que han metido desde el último momento, ¿no? ¿El propio Estado Provincial es el que decide suspender la obra o paralizarla? La obra, teóricamente, está suspendida hasta el día 9, 9 de diciembre, cosa que el 9 de diciembre ya estamos casi con la asunción al nuevo presidente, o sea que va a pasar un tiempo, las obras se suspenden y por lo general en época de vacaciones la dan para la fiesta, o sea que del 20 en adelante hasta el 6 de enero, más o menos, no se retoman los trabajos, pero bueno, hemos visto que no hay nadie que no dé una respuesta favorable, ¿no? Lo hemos hablado con la empresa, lo hemos charlado, el otro día se trata gente de infraestructura y a a Zaglione, que es el ministro de Economía del gobierno, le dice, y ellos aducen que hasta el momento han entregado toda la provincia, se han entregado, casi se han anticipado a no ejecutar más pagos, o sea que la plata queremos saber dónde está, ¿no? Si es un crédito que es de Dubái, que ha venido de Dubái, así que no se sabe, no tenemos una respuesta concreta al momento. Claro, es decir, lo único que ustedes saben es que la actual gestión que comenzó la obra y venía pagando en tiempo y forma, decide de alguna manera suspenderla. Sí, 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 así es. Por el momento, bueno, hasta el día 10, hasta el día 9 de diciembre, los compañeros han sido notificados y han sido suspendidos 170 trabajadores de la empresa de la UTE y de una empresa que está trabajando en Texas y vean ahorcar, él no procedió a los despidos, que son alrededor de 20 trabajadores, él lo despidió, lo indemnizó, y bueno, los otros no, los otros quedaron todavía, que están en relación de dependencia con la empresa. Van a tener esos días, no es cierto, de descanso, pero no son días pagos, o sea que no son remunerativos. Claro. Y ante esa situación, ¿ustedes cómo ven el panorama? ¿Lo ven muy sombrío? ¿Los ven como que el nuevo gobierno de Perotti puede retomar la obra que comenzó el Frente del Ingeniero Lifchi? Nosotros tenemos, si queremos, y pensamos hoy un poco en positivo, sabemos que es una obra de la envergadura que tiene y viene de Viva Rijón hacia Rafaela, donde el gobernador de la provincia, Omar Perotti, que va a estar a cargo de la gobernación, yo creo que es una obra de suma urgencia, yo creo que de estar suspendida o de suspenderse hasta el año que viene, yo creo que sería uno de los primeros a retomarse, ¿no? Lo que sí estamos esperando es una respuesta concreta, que todavía no la tenemos, ¿no? Quisiéramos saber qué es lo que van a hacer, si van a cortar, si van a seguir, o cómo van a seguir en este impas que estamos, ¿no? Estamos acá, en la calle del gobierno, ¿no? Los compañeros de Santa Fe, los compañeros de San Carlos, de Esperanza, los 160 compañeros, los otros fueron despedidos, no fueron despedidos, fueron notificados de una suspensión, que es ese laboral, ¿no? Claro. ¿Qué de situaciones angustiantes, digo, ante esto, porque no estamos hablando de que las personas se quedarían sin trabajo 20 días, sino que pueden ser dos meses o más? Hola, o sea que se me cortan, no te alcanzo a escuchar de completa la frase. No, digo que esta situación para el trabajador es angustiante, porque en principio serían 20 días los que se quedan sin trabajo o suspendido, pero se puede, digo, extender incluso un mes más hasta principios de enero o mediados de enero, si es que el gobierno que entra decide retomar la obra. Sí, nosotros creemos, cargaremos que vamos, y con la poca respuesta que hemos tenido al momento, y creemos que la obra, en realidad, sí se van a paralizar hasta el año que viene, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos interesa, sobremanera, lo que es que les queden a los compañeros de última, ¿no es cierto?, que les paguen sus renumeraciones, sus fondos de empleo, vacaciones y aguinales que tienen, y bueno, después cuando se retome que lo reinicien de vuelta, porque no hay otra manera, ¿no?, sino vamos a llegar a diciembre y va a ser el 24, 25, vamos a estar discutiendo sobre los pagos de los compañeros, ¿no? Entonces si se le hacen las licitaciones finales, si le hubieran enviado telegramas, las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Lo que pasa es que el régimen de construcción nuestro tiene la posibilidad de hacer sus pensiones hasta de 20 días al año, entonces ellos aprovecharon de esa manera de suspender para que nosotros movilicemos a ver si tratamos de destrabar algún pago, pero bueno, parece que si no está la plata no da nadie la cara, o sea que del gobierno de la provincia no ha salido nadie a dar una respuesta, se han sido visitados por el Ministerio de Trabajo el día pasado, la semana pasada, antes de que ocurriera esto, de estas notificaciones de sus pensiones, y no hemos tenido eco de alguna respuesta favorable, ¿no? Entonces hoy decidimos esta movilización, tal vez a lo mejor se lograba una conciliación obligatoria, donde todo el mundo volvía adentro y bueno, mientras tanto se discutía, pero por lo contrario, vemos que esto está muy lejos, ¿no? Que no hay una respuesta favorable al momento.